Buenas noches, es un placer, mira, si hay algo, un asunto que tenemos nosotros en común en nuestros países en América Latina, es este contexto muy particular de la inversión pública en el tema de vivienda. El contexto es que 90% de toda la inversión que se hace en el tema en esta región es direccionada para la producción de nuevas unidades, al paso que en la realidad el 94% del déficit de la región es de naturaleza cualitativa. Solo en Brasil, por ejemplo, son 24 millones de viviendas inadecuadas en que viven familias sin acceso a iluminación adecuada, un techo adecuado o a un baño adecuado. En nuestra trayectoria en vivienda hemos construido muchas innovaciones para promover el acceso a soluciones de mejoramiento habitacional a familias de bajos ingresos. Y hasta el momento hemos logrado entregar 6.000 casas renovadas en diversos estados brasileños. Recentemente consolidamos toda la experiencia, la innovación y el aprendizaje que tenemos en vivienda en un solo lugar, que es la plataforma vivienda. Con este producto tecnológico, instituciones públicas o privadas pueden gerenciar iniciativas de mejoramiento habitacional con mucha más seguridad y eficiencia. Y bueno, ahorita en Brasil la plataforma vivienda ya es utilizada en el mayor programa privado de mejoramiento de vivienda. Y con la inversión reciente que tuvimos de BidLab, empezamos también a ofertar esta solución para el sector público. Y, en efecto, este es el primer paso que tenemos en nuestro plan de escalar. O sea, vamos a firmar un contrato que estamos negociando con el gobierno de Sao Paulo, que se propone a entregar 5.000 renovaciones el año que viene. Es decir, el año que viene, 2024, vamos a hacer casi lo mismo que hicimos en 10 años. Y junto a eso, vamos a concluir la ronta de inversión que ya estamos negociando. Y con este dinero, la idea es mejorar las tecnologías de la plataforma vivienda, al mismo tiempo en que vamos a calificar mejor el equipo de venta y el pipeline de venta. Nuestro objetivo es cerrar 2024 con tres nuevos contratos y así escalar aún más el impacto a partir de 2025. Bueno, estamos muy agradecidos con el equipo de UHPH, el equipo de Mecate por esta oportunidad y muchas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias!